¡Suscríbete! ¡Vega, Vega, 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 Vega! ¡Gol! No tan bueno en lo individual y en lo colectivo ante Central Ballester. Hermosa la definición, la velocidad para llegar antes del arquero. Así, el rechazo a través de Zapata para el Saladito. Atención que venía, viene, se filtra Vega. Viene Rubar, viene Vega y Rubar. ¡Ya viene Vega! Se intentó jugar a la individual, le quedé para Vega. ¡Ven el rebate! ¡Aaaaaaah! ¡Ven la contra de Argentina y se viene Vega que le pegó de lejos! ¡Ven la contra de Argentina y se viene Vega que le pegó de lejos! ¡Ven la contra de Argentina y se viene que entra solo por el medio vega la bruta para vega la bruta para vega la bruta para vega la primera división de argentinos de rosario que participa en el torneo de la liga atención porque la tiene nuevamente el distinto vega la suelta para abalos dale a los cuchadores así vega que la recibe sola vega 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 maga vega la tocó por el remate de gol y Gracias por ver el video. Ahora Molina, lindo centro para Vega que la bajó, Vega en el área, Vega, Vega, Vega que se en media vuelta por el travesario, que remate de Vega. Potente, larga para que vaya Vega, la baja Vega para que la tenga Aguirre, Aguirre nuevamente con Vega, y por qué no el tercero, Vega. ¡Suscríbete! 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 Nahuel Gómez, la trasladora perdió sin falta a Riola, ahora Molina 3 contra 4, Molina para Vega, Vega para intentar remate Vega que Amagoy ganó, Vega para Molina ponía que remató ahora con el número 8 Maciel de buen partido Vega la puso con la mano para Aba Ah shit I'll be going to I'll be going to Vega que recibe Vega que mete el freno, pasa el largo el hombre de Mercedes la pedida peñalosa, evolución de Jé, infra Música Música ¡Suscríbete al canal! Fernández, Juan Cruz Vega que va entre dos, Haddad que quedaba como último hombre, ante la carga de un hombre de Juventud Unidas que quedó con la contra como Pedraza, no se la sacan a Vega, lo derribaron. ¡Suscríbete al canal!